qué pasa chavitos bienvenidos al canal nuevamente espero que estén muy bien gracias por seguir en el canal en el vídeo anterior les les mostré todo sobre fracciones si para escalar a mano así que te recomiendo que si eres una de esas personas que apenas estás viendo este vídeo por primera vez te recomiendo que que visites mi canal y que cheques el vídeo anterior para que tengas una mejor este un mejor entendimiento sobre lo que estamos hablando sale para los que ya lo vieron el primer vídeo pues que chingón porque viene algo muy chingón sale entonces vámonos a ver lo que les tengo preparado porque ahorita vamos a escalar piezas para que se quiten esas inquietudes que ya traen desde hace mucho tiempo y no había podido hacer este vídeo sale así que vámonos a darle bebés surprise mother fucker bien chavitos pues ya estamos aquí de nuevamente en el canal aquí les quiero dar un truquito si aquí hay en matemáticas hay una regla que se llama la regla de 3 que se la pueden usar este ya sea para calcular muchas cosas como hasta para los precios también sirve pero en este caso la vamos a usar para saber cuánto debemos escalar si o cuánto nos debe de crecer una pieza si miren por decir un ejemplo aquí yo tengo digamos en el 24 digamos si yo le mido hasta el hasta el punto de 3.5 milímetros si tengo un largo de 100 105 milímetros ahora aquí en el 2 si yo le mido de igual de lo largo hasta el 3.5 milímetros tengo un largo de 98 milímetros si ahora si lo hacemos matemáticamente miren lo que pasa si aquí tenemos 105 y aquí 98 entonces hacemos una resta de 105 milímetros menos 98 nos da 7 milímetros de diferencia si pero esto lo sacamos teniendo la medida del 2 y del 4 pero que pasa si no tenemos la medida del 2 y queremos nosotros esta línea esta línea mandarla hacia acá como hacemos pues simplemente hacemos una regla de 3 que vamos a hacer de esta de la manera siguiente si se supone que no no sabemos el resultado del del 22 solo tenemos la base que es el 24 entonces si queremos llegar a ese punto pues vamos a multiplicar 105 por lo que mide el patrón es el 24 que mide 268 miren de largo si mire 268 milímetros bueno lo multiplicamos 105 por 68 268 perdón si nos da un resultado de 28 140 y ese resultado que nos dio lo vamos a dividir entre la base ay no es cierto bien bien para bajar ese punto para bajar a la fracción para saber cuánto tiene que medir aquí entonces que vamos a hacer vamos a multiplicar lo que mide aquí que serían 105 milímetros serían 105 por lo que mide a la base a lo que queremos bajar así que en este en este caso mide hay que ver cuánto mide el largo el 22 que si no lo tienen patrón pues simplemente midan la goma tenemos 250 milímetros que mide el 22 entonces lo multiplicamos por 250 y nos va a dar un resultado de 26 250 si entonces 26 250 lo vamos a dividir entre lo que mide la base del 24 que son 268 milímetros de aquí a la punta si y nos da un resultado de 97 punto 9 que si lo redondean pues es 98 si entonces si medimos el 22 para ver si es cierto bueno pues lo medimos del punto 0 si hacia los 3.5 milímetros y cuánto nos da 98 si con la regla de 3 ustedes pueden escalar también haciendo ese cálculo matemático también pueden escalar como lo hice ahorita sale por decir un ejemplo si ustedes aquí en el 24 ustedes tienen trazado tienen trazado este chaleco aquí si pero ustedes quieren trazarlo en una horma del 22 o del 19 digámoslo así también quieren cambiar de base entonces que hacen simplemente miden cuanto mide del punto 0 ay wey se metió un animal miden del punto 0 a donde mide el chaleco si que el chaleco mide 207 milímetros si bueno pues esos 207 milímetros lo van a multiplicar miren 207 milímetros si por lo que mide el 22 o la base a donde lo quieren cambiar que son que mide 250 milímetros y si no me creen pues ahorita lo medimos otra vez cabrones pinches desconfiaditos miren del punto 0 hacia acá cuanto nos da 250 verdad bien lo multiplicamos por 250 y nos da 51 750 bien pues 51 750 lo vamos a dividir entre la base que es el 24 que es el que tenemos aquí miren que es 268 perdón lo vamos a dividir en 200 ay esperenme ya 268 milímetros si lo dividimos entre eso y nos da y nos da un total de 193 milímetros que debe de medir que es la medida que le vamos a dar aquí en la base del 22 si 193 miren se fijan como la regla de 3 nos lo bajó a 193 que bonitas son las matemáticas verdad amigos simplemente hicimos la regla de 3 y nos lo bajó exactamente al punto que queremos si esa es la base de las escalas las matemáticas son la base de las escalas si como pueden ver se los demostré matemáticamente que con la regla de 3 también pueden escalar si ese es un truquito muy bueno para cuando quieran bajar de un punto a punto por decir este miren les voy a poner otro ejemplo digamos yo tengo en medida de caballero la altura de 62 milímetros que es la de talón si y quiero saber cuanto debería de medir escalando la medida de altura de talón del número 24 para dama que hago pues multiplico 62 por 24 que es la base donde la quiero bajar si me sale 1488 1488 y eso lo divido entre la base que es del 27 cuanto me da 55 milímetros si que es la base de dama 55 milímetros así que esa es la realidad de las matemáticas eso es lo que le da sabor a las cosas realmente el calzado no nada más se trata de de hacerlo así a la a lo empírico también tiene su lado su lado matemático si aprendanlo muy bien esto porque esta regla de 3 les va a servir para bajar o subir cualquier escala que a donde quieren trazar si este lo tienen en el número 24 esta línea y la quieren cambiar a base 22 pues hagan la regla de 3 y les va a dar el punto exacto en donde tienen que trazar esa línea para que en el 22 les quede exactamente igual que en el 24 sale bien pues ya saben que no me gusta hacer los videos tan largos porque luego se me aburren cabrones así que practiquen esto practiquen lo que vimos en el video principal este es el el curso 2 de como escalar este pues nos vemos en el próximo video para que no se lo pierdan acuérdense siempre de suscribirse darle like a los videos compartir comentar en la caja que esta abajo en la caja de comentarios para que podamos crecer un poco mas y hagamos mas videos como este sale he visto otros videos donde les vuelvo a repetir donde los enseñan según escalar pero la neta no no manches nada que ver pero aquí gracias a de talento ustedes van a aprender mas chavitos así que nos vemos en el próximo video y no se despeguen del canal dale producción que ya tengo sueño los vemos en el próximo video vamos八 Victus para que una de talento evidentia estamos vamos muchas vamos en el próximo video vamos